No encontramos limitaciones para leer las ilusiones Por cada cosa que hacemos, construimos lo que seremos La huella nos cautiva en la órbita del día El poder para elegir Como queremos vivir Hay que soñar lo que queremos Hay que vivir como en los sueños Estas calles de cemento No superan lo que siento Los recuerdos son de ceniza Para todos los que miran el diccionario de la vida Las calles que nos espían Nos recuerdan cada día Que una huella nos cautiva El poder para elegir No queremos vivir Hay que soñar lo que queremos Hay que vivir como en los sueños Estas calles de cemento No superan lo que siento No superan lo que siento No superan lo que queremos 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 No superan lo que queremos